Presidenta, apelada, sobre usted no sólo llueven denuncias por incumplir sus funciones como representante del primer poder del Estado, también llueven denuncias de diezmos, de corrupción y de repartos. Y pese a ello, usted sigue allí aferrándose a un cargo y lo hace eludiendo la transparencia, lo hace poniendo en riesgo la independencia de funciones en más de una ocasión, lo hace escondiéndose, lo hace con amenazas suyas y de funcionarios de la Asamblea que cada vez parecen más ser los abogados de la Presidenta apelada, abogados particulares, pagados, ojo, con plata de todos los ecuatorianos. Señora Presidenta, apelada, ¿por qué llegar tan lejos para evitar una simple evaluación? ¿A qué le tiene tanto miedo? Abusando de acciones judiciales, pretende impedir la conformación de una comisión pluripartidista ad hoc que evalúe la denuncia presentada por su incumplimiento de funciones.